hola hola mi bonita gente como están espero que esté muy bien pero muy bien bueno vamos a empezar este delicioso postre muy riquísimo es un postre increíble postre va a ser horneado muy delicioso ustedes van a ver lo que vamos a hacer con este delicioso postre de fresa bueno vámonos a nuestros ingredientes voy a ver a ver cómo se ve porque por la luz se ve pues muy diferente aquí voy a agachar a mi cámara para mostrarles lo que vamos a ocupar vamos a ocupar lo que son 8 claras vamos a ocupar una cucharadita de este de fresa de extracto de fresa y vamos a ocupar dos tazas de azúcar que son una libra 450 gramos y vamos a ocupar una cucharada de maicena que son 20 gramos y en onzas pero yo no sé es una cucharada y tengo sé yo lo voy a pesar y luego les dejo ahí la mitad de un limón y una cucharada de vainilla bueno vamos a empezar nuestro procedimiento linda bella gente hermosa que siempre están ahí apoyándome con mis recetas un fuerte abrazo a la distancia un saludo bueno continuamos perdón no les enseñe este molde es el que vamos a ocupar ya está previamente engrasado con ok mi linda gente vamos a agregar todos nuestros ingredientes vamos a empezar por nuestra azúcar que son dos tazas de azúcar ya tiene que estar bien colada o cernida son este una libra de azúcar y ocho claras de de huevo que ustedes que esté aquí así y le van a agregar su cucharada de vainilla le van a agregar su limón le voy a quitar las pepitas porque lo tenía las pepitas miren ok y ahora sí le ponemos el globo y lo vamos a empezar a batir bueno y le vamos a poner el globo lo aseguramos bien y le encendemos lo comenzamos a batir y vamos a batir aproximadamente por 15 minutos y continuamos con con todo lo demás continuamos aquí se está batiendo miren continuamos por unos 15 a 20 minutos confirmamos ok ya que está así entonces vamos a agarrar nuestro color vamos a dejar tantito a una ok y le vamos a agregar el color al color que ustedes más o menos quieran le vamos a agregar un sabor de de este le vamos a poner una cucharada entera ustedes quieren ponerle menos pueden ponerle menos y le vamos a agregar la maicena miren poquito a poquito ok ahí ya está ya tengo bien limpias las manos ok ahí ya agregamos yo le voy a agregar otro poquito de color para que se y ahora si ya le subimos le vamos a ya llévate limpio le falta le falta para llegar a los 20 9 bueno continuamos ok lo apagamos y continuamos ahorita lo vamos a sacar de acá continuamos ok mi linda gente aquí ya lo tenemos nuestro molde ya está engrasado entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarlo para acá miren lo vamos a echar aquí lo vamos a acomodar muy bien para que este delicioso postre nos salga bien riquísimo ok mi gente linda ya esto está listo miren está súper delicioso quedó muy bonito vean que delicioso huele riquísimo lo vamos a poner en esta charolita con agua así le van a poner ustedes para cocinarlo a 250 grados perdón 350 grados por yo les digo el tiempo yo no se los dejo ahí en la receta continuamos ok mi linda gente ya aquí está lista lo vamos a dejar que se enfríe para darle la vuelta continuamos ok gente bonita le vamos a dar vuelta a nuestro merengue miren a ver cómo nos ha quedado ok listo miren así es cómo nos ha quedado hasta la leche amigus pues no lo voy a partir porque yo lo voy a entregar pero si voy a probar este pedacito que me quedó ahí miren ahorita lo vamos a probar amiguitos hermosos continuamos así está de hermoso ok mi linda gente mi linda yo cómo le digo yo mi linda mi gente bonita miren eso es una delicia ya vieron que rico y huele a fresa súper delicioso miren cómo les enseñé así es como queda súper riquísimo gracias por siempre estar ahí haciendo mis videos muchas gracias ustedes saben que yo los aprecio mucho por favor suscríbanse a mi canal compartan para que hagamos más videitos y por favor activen la campanita para recibir más videitos bueno lo vamos a probar permítanme yo tengo aquí no lo voy a partir pero tengo aquí este un pedacito que me sobró acá miren miren está riquísimo súper delicioso una sabrosura miren así que muchas gracias por ver mis videos hacer mis videos y por favor compartan para que lleguemos a los 10 mil gracias gente bonita hasta la próxima con un nuevo videito ahí abajo les dejo en la cajita lo hornean primero lo horneé a 350 por 15 minutos y luego lo horneé a 300 por 15 más por media hora bueno hasta la próxima con un nuevo videito bye